El Consejo de Estado envía un saludo cordial a la comunidad jurídica y los invita a que se suscriban al Boletín Jurisprudencial en nuestra página de internet en donde pueden hacerlo de una manera fácil, rápida, para que lo reciban gratuitamente mes a mes en sus correos electrónicos. En la edición 267 del mes de junio, el Boletín Jurisprudencial incluye la sentencia que, en decisión unánime de los magistrados de la sección quinta, declaró la nulidad del acto de elección del senador Roy Barreras. Al demandado se le acusó de haber incurrido en la prohibición de doble militancia por no haber renunciado a su curul en el Senado 12 meses antes de la fecha de inscripciones, a pesar de haber sido expulsado del Partido de la U en octubre de 2020 por violación al régimen de bancadas, partido con el cual fue electo senador para el periodo 2018-2022 y teniendo en cuenta que posteriormente se inscribió y fue elegido como senador para el periodo 2022-2026, pero esta vez por la coalición Pacto Histórico con el aval del Movimiento Alianza Democrática Amplia ADA. Tanto el artículo segundo de la Ley 1475-2011 como el artículo 107 de la Constitución Política, en relación con la prohibición de doble militancia, señalan que los candidatos que resulten electos deberán pertenecer al partido o movimiento político que los inscribió mientras sostenten la investidura o cargo. Y si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deben renunciar a la curul al menos 12 meses antes del primer día de inscripciones. La sala debe entonces establecer si tales normas aplican incluso cuando un miembro de corporación pública ha sido expulsado de la colectividad por la cual fue elegido, que es lo que sucede en el presente caso. La sala estableció que con la expulsión de un miembro de una colectividad política desaparece el vínculo del militante con el partido o movimiento político, pero ello no incide respecto a su permanencia en la curul. Asimismo, estableció la sala que en las normas que regulan la prohibición de doble militancia no hay una excepción en cuanto a la obligación de renunciar a la curul cuando la decisión de presentarse por otro partido obedece a que ha sido producto de la expulsión. En conclusión, la sala declaró la nulidad del acto de elección del senador Roy Barreras al haberse configurado la prohibición de doble militancia, no por la pertenencia simultánea a dos colectividades políticas distintas, pues ésta no se configuró dada la expulsión impuesta por el partido de la U, sino por el hecho de que no renunció a la curul que obtuvo con el partido de la U para el periodo 2018-2022 y haberse presentado posteriormente a la siguiente elección por un partido político diferente.